Mientras la oposición critica todo a punta de yeyos y falsedades, por el lado del gobierno las acciones hablan más que la retórica insultante de los neofachos. Hechos y no carreta mediática venenosa. Se acabó la vagabundería de un ICT que más parecía un banco usurero, cobrando intereses de vampiro a los estudiantes por los préstamos educativos. ¡Fuera, zapato viejo! Solo cancelarán el aumento de la inflación y no los horrores impagables a los Sarmiento Angulo, que hacían que los estudiantes universitarios de bajos recursos naufragaran académica y profesionalmente. Se consolida el acceso a la educación superior de manera solidaria, aliviando radicalmente la carga para los 110 mil pelados que tienen créditos y para los que vengan. Humanizar la educación es democratizar el país. Y seguro viene una reforma a la Ley 30 para agrandar la educación pública en todos sus niveles y financiar ese cambio que es ético y fundamental. Será la educación del combo lo que garantice no regresar al atraso hegemónico y a la oscuridad de la ignorancia. Y es fundamental pensar desde ya que se necesita no solo una ampliación de cupos y de gratuidad de la educación, sino infraestructura, contratar más educadores y sobre todo rediseñar los programas educativos para formar colombianos solidarios que construyan el progreso social y económico, pero también el avance de la democracia dentro de un futuro sostenible, humanista, diverso, justo y moderno que desbarate las estructuras históricas de dominación. Ya ve, sin educación no hay cambio. ¡Café picante!